...con el profesor Omar Zibul y más conocido como Pocho. ¿Cómo ha sentido hoy el Verón Gallardo a sus 36 años de haberse iniciado? Hola, ¿cómo están? Mirá, estoy un poco emocionado porque hace un mes que me jubilé. Y bueno, esto es mi vida. Yo acá pasé desde mi juventud hasta el ejército. Así que esto es mi vida y creo que voy a seguir acá hasta que pueda. Bueno, yo comencé allá por el 86, en marzo del 86. Y fueron 35 Verón Gallardo. Este año no tuve en la organización porque justo me jubilé y bueno, quedé medio al margen. Pero estoy acá presente y bueno, siempre digo que todo chico que hace deporte está haciendo deporte y está en otro lado. Así que les sugiero a todos los jóvenes que sigan haciendo deporte. Que ese es el camino que le va a sacar de todos los vicios y que nosotros como profesores de educación física tenemos que incentivar la educación física, el deporte y las competencias sanas. Así que muchas gracias a ustedes. Y un abrazo y un saludo al señor Javier Karuchek, que fue mi alumno también. Muchas gracias. Muchas gracias.